Una gran noticia, después de tantas falsas alarmas, finalmente nació la primogénita de Aislinn Derbez y de Mauricio Ockman, el chema de la novela de Telemundo, nuestro gran actor, a quien por supuesto queremos tanto aquí en Telemundo. Bueno, confirmaron ambos hace unos minutos en sus redes la noticia de que ahora sí nació la bebé a la que llamaron Kailani. Aislinn escribió que el viaje que hicieron hace nueve meses a Hawái y les cambió la vida porque obviamente ahí fue que la bebita fue concebida y por eso habían escogido un nombre hawaiano. Mauricio por su parte publicó, nació ayer, o sea, ayer domingo 25 de febrero y gracias Aislinn Derbez por esta bebé hermosa. Estamos muy felices. Eso fue lo que él puso en su Instagram. Enigma de la noche que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay no, lleva un oso polar encima. ¡Bad Bonnie! ¡Bad Bonnie! ¡Bad Bonnie!